Muy buenas a todos guapos y guapas de este canal Bueno chicos nada más y nada menos que deciros que hoy os traigo un escameando scammers Que nunca lo había traído y ya tengo grabado otro Así que chicos si veo que lo apoyáis mucho pues voy a hacer más escameando scammers Y encima voy a sortear y regalar armas 130 y 106 o 82 ¿vale? Así que chicos sobre todo dejad un buen like al directo, al vídeo, suscribiros y hasta la próxima Adiós Hola Hola Venga va Eh Si eres legal ¿no? porque estoy harto ya de encontrarme scammers tío Igual me escamearon la semana pasada y demás Venga vente porque aquí no hay método para escamear Ponte aquí ¿Tienes permisos? No hay permisos por favor Vale suelta tu primero te doy líder Vale Suelta Pues te podría forzar estas dos vacas, esta hidra 130 y esta ametralladura a 130 Vale perfecto Eh vale pues entonces Dame líder Vale no eres scammers ¿no? No Pues paso a editar la verdad Eh te suelto a ver Espectro 82, 82 y redoble 82 Esto Vale ¿Por qué? Eh no, 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 no tío Puto scammer de mierda tío En serio tío ¿Qué jodas? Pero si me habías dicho que tradeabas legal cabrón tío No me jodas Dame mis armas tío No, no tío No tío, dame mis armas tío Que me estás tocando los huevos ya eh Sorry Te las tragué Si pues aquí no tradeabas tío Porque ya me has tocado los huevos Men Pringado Si pero tío A mi no me hace ni puta gracia macho Me has dicho que tradeabas legal tío Y legal los huevos Venga va A ver Eh Suelta tú tío Que me has escabeado Pues te doy Eh Tu redoble de fundadores Si Y tus dos espectros Vale ¿A cambio de qué? Algo más A cambio de Estas 230 A cambio de algo más Vale Se añade aparte de mis armas Estas dos vacas Estas dos vacas Estas dos vacas La hidra y esta metralladora La hidra está 82 La hidra está 82 Y la metralladora está 130 Vale pues Abre por aquí ¿Te interesa no? Este tradeo Vale pues abres la puerta Y das la vuelta Vale Venga 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 Gracias Gracias Muchas gracias No grites No grites Va Que te he escameado Listo Listo va Gracias por tus armas Venga Ja Esto te pasa por puto scamer tío Es que eres un scamer de mierda tío Mira no me caben No me caben Ni las armas Me caben No me caben Ni las armas Devuélvemela Devuélvemela Si estás tú que te lo devuelvo chaval No te lo voy a devolver Ni de coña chaval Ni de coña Por scamer Vale pues tradeamos Venga va Ven a coger tu puta acá de mierda Que tampoco me interesa Venga ven Listo Que eres un scamer Ya te he escameado Anda Devuélvemela Que mi padre trabaja en fordite Te vas a robar de mierda Venga va Que te lo creas Ven Tradeamos legal Porque vaya mierda Vale Ahora por favor tío Ahora en serio eh Escame Escameamos Digo Que pesado tío Que no te las voy a devolver Así un by the face tío Que tienes que tradeármelas Bien Ven Ven anda ven Scamer Que eres un scamer Ven Un scamer Que vengas Jodido scamer de mierda Si el scamer eres tú El scamer eres tú Si Yo sobre todo Venga va Pásate por aquí Scamer ¿Qué haces? Pero que vengas Scamer Que me cago en el scamer este Joder Venga va Eh Te suelto Tus armas de mierda Que era esto y esto ¿Por qué lo quieres? Pues Por esta hidra 130 Cisne Y el cisne Venga gracias Cabrón Venga Chaval Miradlo mal Devuélvemela Devuélvemela ahora mismo No ¿Qué vas a poner al cisne? No 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 Mierda Bueno Me he llevado la cisne ¿No? La cisne A ver ¿Dónde está? Ah Encima me habías dicho Que era el 130 Me he llevado la cisne Y qué más ¿Qué más me he llevado? A ver ¿Qué te he quitado? Parte de la cisne Tío Devuélveme mi hidra Y yo qué sé Tu hidra Tu hidra ¿Por qué hidra? Ni qué mierdas Ah vale Oh Enterradora 130 A ver La 130 se cree real Ven Ven anda Ven A ver Vamos a traer bien Bien tío Porque ya estoy harto De ti Ponte ahí Ven Scammer Que eres un scammer Ven Vale ponte ahí No 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 Ahí en este tablón de madera No me fío No me da igual Que no te fíes Ponte aquí anda Que traemos bien Mira si eres noob tío Que te caes A ver Yo tengo Él no lo será Tu roca de mierda Pero de momento Tengo estos armas Tengo tu 130 Y tu cisne Vale Ponte en el tablón de madera Ponte en el tablón Vale Eh ¿Qué quieres? Suéltame A ver ¿Qué quieres por Tus mierda armas? Que las tengo Una por aquí Y la otra por aquí ¿Qué quieres? Eh Ahí falta alguna Eh No no ¿Qué quieres? Va Me falta una caja Ah sí Bueno y el aca azul Sí sí El aca azul Pues te lo doy Por escala de alejo Y por la metralladora Ligera de mercurio Vale Venga Gracias Ha intentado reaccionar Pero no ha podido Mi arma Mi arma Mi arma Anda Gracias Muchas gracias Que ahora solo me queda una caja Que ahora solo me queda una caja Gracias Venga Coge tu aca de mierda azul Bro Venga Que bien me siento Escamear un escamer Tío de verdad Ven aquí anda Coge tu aca azul Que era broma Era broma Bueno va Ves a cogerla Te la voy a dejar coger Te la voy a banear Que te lo creas Te van a banear a ti por escamer Escamer Que eres un escamer Anda Venga va Ahora ya tengo Ay 130 Tío de vuelve a banear De vuelve a banear Bro Sí Estás te lo hago Venga va Que te vas más escameado Que vamos Que don pepito escamer Mira Te voy a dejar Tradear Por última vez Legal Vale Ven Pero te voy a dejar Las cosas en el inventario O sea Bueno nada Paso de tradear contigo Tío Te he escameado Quieres saludar Por youtube Para youtube No Te van a banear las cuentas Cabrón Sí pues que encima Te voy a subir Sabes eso es lo mejor De todo Venga va Eh Quieres decir ¿Quieres algo? ¿Quieres decir algo? Párate de disparar Tío Párate Párate Que pesado Que tío Que parecía Bueno Gente Ya habéis visto Que el tío Era un escamer De mierda Le he robado Una 130 Enterradora Un cisne Y También ¿Qué más te he robado? Un catalejo Y una Ametralladora ligera De mercurio Muchas gracias Por tus armas Las voy a sortear En el canal Seguramente Así que Eh ¿Sabes que he rimado con bacalao? Tu madre Tu madre Pues venga Adiós tío Tres Dos Uno Ya Bueno chicos Escabeado Y bueno Y bueno chicos Espero que os haya molado Un huevo el vídeo De hoy Ya habéis visto Que el tío Era más escamer Que vamos Que yo que sé Así que bueno chicos Dejad un buen like Si queréis más Escameando escamers Ya he grabado otro Que es 100% Lo voy a subir Porque bueno No me ha salido Bien bien La jugada Pero sí que El vídeo ha molado Así que bueno chicos Dejad un buen like Para más escameando escamers Pronto directo Regalando armas Así que bueno chicos Suscribiros Dad un buen like Y hasta la próxima Adiós gente